Bueno, aquí estamos otro día más, el miércoles 26 de mayo, en Yo Sigo Publicando, con otro curso de Daniel Pérez Díaz, que es del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de aquí de la Universidad de Granada. Y esta vez va a presentar un curso que está enfocado otra vez más a los doctorandos, que nos va a guiar un poco, a dar un poquito de luz, sobre todo en esos procesos tan complejos, tan confusos muchas veces, que son los trámites burocráticos, y va a explicar un poco, pues, algunas de las cuestiones generales, los diferentes documentos de seguimiento, cómo se iba la plataforma del DAT, el informe también anual de seguimiento, toda esa serie de trámites que muchas veces dejamos un poco apartados por la investigación, pero que luego cuando nos ponemos con ellas y no sabemos bien cómo manejar esos trámites, pues, vienen los problemas y los agobios. Así que nada, os dejo otra vez más con él y que sea de utilidad como siempre son sus cursos. Así que cuando quieras, Daniel. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, pero la verdad es que es un placer volver a estar aquí, ¿no? Sobre todo después del primer curso, que yo creo que tuvo bastante buena acogida y demás. Y, en fin, bueno, por agradecerte a los personas, a ti y a Dani, que sigáis manteniendo aquí la brecha, ¿no? Por los cursos, con la organización y todo esto, que sé que supone un trabajo bastante importante. Yo, la motivación principal que tuve para plantear este taller en la segunda ronda de cursos fue sobre todo, digamos, como consecuencia de algunas dudas que me llegaron, por decirlo de alguna manera, en torno a cuestiones que entidades son básicas, que yo sé que hay una charla informativa sobre esto, que se hace en la Escuela Internacional de Pogrado de la Universidad de Granada. Sé también que lo lógico es que se diga algo, ¿no? También en esas jornadas de recepción que se hacen en los programas de doctorado y, sin embargo, pues, parece que no queda del todo claro o hay cuestiones siempre, hay incidentales, ¿no?, específicas. Entonces, pues, quizás sea interesante, ¿no?, tener un documento, ¿no?, que os presento y una charla así un poco más para estructurar, digamos, la cabeza, ¿no?, y orientarnos un poquillo sobre todo en esos primeros años, quizás, sobre los primeros años. Este es un taller que yo creo que al estudiante que se acaba de matricular en el estudio de doctorado, pues, le puede ayudar muchísimo. También lo hice en el anterior. Creo que es cuando más apoyo se necesita, ¿no? Y estas son las cuestiones más o menos fundamentales que yo había identificado, ¿no? Bueno, como vine incluso en el propio resumen de la página web que yo sigo publicando, a mí me interesaba como hablar o un poco comentar tres cosas fundamentales, ¿no? La primera sería un poco así de cuestiones más de índole general, porque a pesar de que está todo en la normativa, lo vais a ver ahora que, no sé, la gente yo creo que por pereza o porque le cuesta o un poco, pues, bueno, porque siempre es más fácil escribir un correo que bucear en esa normativa, en ver cómo están regulados los procedimientos, pues, lo dejamos ahí un poco de lado, ¿no? Entonces, esas cuestiones generales y ese portal de seguimiento, que hay gente que tarda un poco en entrar y echarle un vistazo en profundidad, pues, quizás sea interesante. Una segunda cuestión sería la cuestión de las actividades formativas, el DAD, ¿no? Digamos que el doctorado, si dejamos al margen las personas, pues, como yo, que tienen algún tipo de contrato y que tienen aspectos de docencia, ¿no? Que tienen que formarse como docente e impartir clases, dejándose al margen tenemos como dos grandes patas, ¿no? Una que sería formarte en cursos de metodología de investigación específicos, ¿no? De tu área y también transversales y luego la otra parte, el desarrollo de tu tesis, digamos, propiamente hablando, ¿no? Entonces, las actividades formativas veremos que hay una figura específica, ¿no? Contemplada en la normativa española que es el tutor o tutora, que no siempre es exactamente o coincide con la persona del director o directora de tesis y entonces ahí digamos que son esas dos lógicas, ¿no? La de hacer los cursos y la otra la de, bueno, leer, investigar, desarrollar tu metodología de investigación y plasmarlo en los resultados en forma de publicación y, por supuesto, la tesis final, ¿no? Y luego el informe de seguimiento, comentar algo como tal en el informe estrictamente exigido, digamos, en la universidad que sería el informe que se te exige en el mes de septiembre para poder matricularte de nuevo en el programa de doctorado y luego en general los informes de seguimiento, es decir, comentar algunas cuestiones en torno a, bueno, al final en esta etapa estamos como sujetos a evaluación, sujetos a revisión, a control y de alguna manera llevar bien toda esa parte facilita muchísimo luego la labor de hacer esos informes de seguimiento y luego de establecer justificaciones incluso que nos puedan servir para enganchar con solicitudes de proyecto y demás. Eso podría ser luego una clave interesante puesto que ahora hay una visión un poco, digamos, como yo creo que se está penetrando en la universidad que es la idea de que el investigador tiene que asumir como un papel más de liderazgo en la elaboración de proyectos, en la dirección de equipo y eso y ahí yo creo que el saber manejarse con las convocatorias, el saber de alguna manera conocer bien toda esta normativa y hacer esos buenos informes, ¿no? Yo creo que es una competencia clave y una especie de currículum oculto, entre comillas, ¿no? Al margen de la publicación y de la tesis, ¿no? Bueno, entrando en la primera de esas tres cuestiones, la sin poco más de carácter genérico y el portal académico de, ¿no? El portal de seguimiento académico de doctorando, pues bueno, esto por ejemplo para que veáis un poco, son dos capturas de pantalla que he hecho de la, de toda la normativa que hay. Daniel, no sé si es cosa mía pero estoy viendo ahora, nada, que no voy a pasar la diapositiva. Ah, que tarda a lo mejor, ¿no? ¿Quieres que la deje así? A lo mejor que tarda, ¿no? A mí en mi caso me tarda un poco, pero no te preocupes, simplemente por saberlo, que no se ha quedado pillado. Claro, a lo mejor por la transición que tengo puesta en la, ¿no? Que a lo mejor tarda un poquito en cargarse, ¿no? Puede ser. Sí, pero vamos, no te preocupes, era simplemente para saber que funcionaba. Continúa a la norma. Vale, vale, perfecto. Seguramente sea por el tipo de transición que tienen, sería positivo. Bueno, pues esta es una, estas son dos capturas de pantalla que he hecho en relación a la, si vais a la página web de la Escuela Internacional de Puegrado, veréis que hay una parte que regula toda la, digamos, toda la normativa que regula los estudios de doctorado, tanto estatal y de la comunidad autónoma como de la propia universidad, ¿no? Sabéis que las universidades tienen, tienen autonomía universitaria y por tanto pueden dictar sus normas respetando lo que venga establecido en la normativa estatal de autonomía. Bueno, como veis, hay bastante normativa, ¿no? A veces un poco duplicada, a veces de manera, no sé si necesaria o redundante, porque a lo mejor la norma de la universidad dice casi lo mismo que la norma estatal, pero cambia alguna cosilla. El caso es que hay normas con más interés, con menos interés, pero sí que tendríamos que conocer un poco, digamos, no leernos todo esto, ni siquiera yo lo he hecho, a pesar de que soy, como digo, investigador en Derecho. Pero sí es cierto que hay una singularidad que es, que lo veréis, ¿no? Los estudiantes de doctorado y la gente que está en investigación, aunque no sea su especialidad y pensando, pues no sé, en una persona que se dedica a la química, ¿no? O a la ciencia, digamos, más dura, ¿no? Física, matemática y demás, pues posiblemente tenga que saber mucho de normativa, de cómo se regulan los procedimientos, de cómo se convocan determinadas plazas, de cómo se solicita un proyecto. En definitiva, tienen que conocer un poco todo este entramado institucional, ¿no? Y al final, no es que se hagan expertos, pero sí es verdad que tienen que tener un conocimiento bastante desarrollado, ¿no? Pero, en todo caso, y a pesar de que toda esa normativa que hay, sí es cierto que hay un texto, uno solo por lo menos, que yo sí considero que es importante, que ya lo cité en el antiguo curso, en la antigua charla que di sobre plan de investigación, que es el texto que regula la enseñanza oficial de doctorado, ¿no? Es una norma de la Universidad de Granada y lo más probable es que todas las dudas que tengáis, la mayor parte de cuestiones de interés a nivel administrativo, de cuáles son los cauces para solicitar, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Una ampliación, ¿no? En la duración de los estudios de doctorado, pues venga regulado ahí. También cuestiones como la mención internacional o la cotutela. Hay gente que a lo mejor no se entera o no le llega la información de que puede hacer una tesis en régimen de cotutela hasta que ya ha llevado tiempo con la tesis y la universidad de Granada. Que a lo mejor hubiese, qué sé yo, haberse planteado la posibilidad de hacer la tesis en régimen de cotutela, ¿no? Cuestiones con la admisión, ¿no? A lo mejor te admiten al programa de doctorado, pero te condicionan a que realices una serie de créditos de investigación, ¿no? En algún máster. Y eso, por ejemplo, pues no sabes muy bien cómo funciona, cómo se solicita, cómo se acredita. En definitiva, toda una serie de cuestiones muy básicas, pero que han causado problemas y me consta de que hay gente que ha tenido problemas con este tipo de cuestiones, ¿no? Como consejo, bueno, que por lo menos ese texto de ahí, el texto consolidado de esas normas reguladoras de la enseñanza de doctorado, se lea. O por lo menos se tenga ahí disponible para poder consultarlo, ¿no? No hace falta tampoco hacer un análisis, digamos, exhaustivo, pero sí es verdad que tenerlo disponible, bajo mi punto de vista, cualquier estudiante de doctorado tendría que tenerlo a mano, ¿no? Ya sea en el PDF, impreso, subrayarlo, quedarte ahí una de esas cosas, a mí por lo menos me ha ayudado a estructurar la cabeza, ¿no? Como decía antes, ¿no? Recupero simplemente este gráfico, esta especie de, digamos, de mapa que también lo presenté en la primera charla, sencillamente, pues bueno, para recordar un poco cuál es el ciclo, ¿no? Durante el primer año de doctorado, cuáles son todos los pasos que damos hasta que finalizamos con el plan. Aquí ya hay una serie de trámites, luego también, por supuesto, a partir del segundo año, eventualmente pueda haber otros trámites que ahora comentaremos, ¿no? Pero fundamentalmente, pues, todo este tipo de cuestiones de acceso, de permanencia, de presentación del plan, daremos el tema del DAT, por supuesto, el informe de seguimiento que lo he comentado y luego cuestiones incidentales. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien quiere cambiar el título de su plan de investigación? ¿Se puede hacer eso? Perdona, te interrumpa, pero ahora es que no sé por qué no están cambiando los gráficos. ¿Podrías poner la pantalla en completo o algo así? Espérate, voy a dejar de compartir. Voy a compartir la pantalla completa a ver si así se resuelve el problema. A lo mejor por presentar solamente una parte de la pantalla se vea. A ver, si le doy aquí, aquí se ve entero. ¿Así se ve entero o lo dejo si quiere así? Aunque se vea un poco más bien. Ah, antes se veía entero. ¿Aquí se ve entero? De hecho, aquí también preguntaba. Así sería, sé, perfecto. ¿Y si paso, por ejemplo, ahora, así se ve bien? Ha pasado perfecto, rápido. Vale, así mejor entonces, ¿no? Sí. Vale. Cualquier cosa me dices. Es que yo, claro, es que yo solamente veo, ¿no? Sí, yo solamente veo mi pantalla, por eso no sé si... Bueno. Pues este sería un poco, digamos, el recorrido, ¿no? Un poco el ciclo que hay que hacer. Que si alguien tiene alguna cuestión específica sobre este tipo de cuestiones, pues, por supuesto, como ya hice la primera vez, que hubo gente que me escribió, pues, lo vemos y lo solucionamos, ¿no? Y ahora, espero que se esté pasando bien la diapositiva. Y esta estructura, digamos, este cuadro, también lo presenté y simplemente lo recupero para que la... Si hay alguien que está ahora o en etapa, ¿no? Su primer año de estudio doctorado, me imagino que si ya está en segundo, en tercero, pues, tú ya lo tienes que conocer de sobra, ¿no? O está en máster y quizás tenga interés o es, digamos, de fuera de España, ¿no? Está a lo mejor en América Latina. Tengo muchos compañeros en el programa de ciencias jurídicas de América Latina, de Chile, ¿no? De Brasil, de Brasil. Pues, sí, a lo mejor, desconocer un poco la estructura. Siempre está bien, digamos, diferenciar, ¿no? Las distintas... Cómo se va de más a menos desde la escuela internacional de cogrado. Bajamos a las distintas escuelas que hay, que en el caso de Granada son tres. Después tenemos nuestro programa de doctorado, ¿no? Que es quizás lo que más nos suena. En mi caso es el de ciencias jurídicas. Después, dentro de ese programa hay distintas líneas de investigación en las que no insertamos. Y luego hay un consejo de representantes de doctorado, ¿no? Que, bueno, es ese órgano de representación por cada uno de los programas. Yo soy el representante de ciencias jurídicas. Y ahora, bueno, hay la reelección del consejo. Y, bueno, soy el único candidato que hay presentado en mi programa. Entonces, bueno, si hay gente de ese programa, pues, por supuesto, estoy ahí para asesorar, para ayudar en cualquier cosa que pueda surgir. Y, en general, de otros programas, pues, yo siempre estoy disponible. Mi correo está ahí colgado en la web de la Escuela Internacional de Cogrado y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, sencillamente, por presentar un poco la estructura, que quizás venga así en un solo vistazo, está bien tenerla, ¿no? Cuestiones más específicas de trámites que se me plantearon y que yo considero que pueden ser importantes, y a lo mejor alguien está en esa situación, cuando se te admite, ¿no? Es decir, cuando realiza la matrícula al doctorado, en el programa que sea, ¿no? Con tu director de tesis y demás, la posibilidad de que se te condicione, ¿no? Al hecho de que, digamos, por las características que tienes, por lo que sea, a lo mejor la licenciatura con la que entra, el grado y máster, o mejor en ese máster no hay créditos suficientes de metodología de la investigación, pues, puede darse el caso de que se te admita a forma condicionada, ¿no? Es decir, que tengas que realizar algún tipo de complemento formativo, ¿no? Entonces, eso para saberlo, si tienes que hacer eso o no, aparte de que lo lógico que se te notifique, en datos generales, ahora que veréis, he hecho un par de capturas de pantalla del portal de seguimiento, lo vais a ver en la captura de pantalla muy fácilmente, en datos generales se puede consultar, ¿vale? Se puede consultar si estás condicionado a la realización de algún tipo de complemento formativo. Una cosa que creo que no se explica bien, o por lo menos yo no lo he escuchado, porque incluso a mí de primera se me dijo otra cosa, en la charla informativa en la que yo asistí la primera vez, no sé, todos tenemos la idea de que esos complementos se tienen que hacer en la Universidad de Granada, y eso no es cierto, ¿no? Los complementos formativos en materia de metodología de investigación, que están condicionados para que tu matrícula finalmente se haga efectiva, se pueden hacer en cualquier universidad. Esto viene en la norma y viene en la página de la Escuela Internacional de Pogrado. Yo, en lo personal, por lo menos la información que se me transmitió de primera cuando empecé el doctorado era que había que hacerlo aquí en la universidad de Granada. Si se cursan en la UGR, en el caso de que se cursen en la UGR, si se decide así, y se hacen un máster oficial, sabéis que hay másteres propias y másteres oficiales, ¿no? Que esas son dos categorías distintas. Hay que pedir la matrícula, ¿no? Hay que hacer la matrícula de esas asignaturas, ¿vale? Y hay una pestaña específica para matricularte. Ahora lo enseñaré en la página de la captura de pantalla, ¿no? Hay una pestaña específica y lo bueno de todo esto es que todos tienen un impreso normalizado para hacerlo y para cada tipo de solicitud, en la propia pestaña del portal de seguimiento, te van a aparecer cada una de las solicitudes de forma separada. Por tanto, solamente tienes que rellenar tu impreso y ir a la solicitud de lo que quieras hacer. Por tanto, no viene ningún tipo de pérdida en ese sentido, ¿no? Impreso correspondiente, normalizado, que tanto es disponible en la Escuela Internacional de UGR y luego te vas a la solicitud concreta. Como se te han metido de forma condicionada, la cuestión aquí interesante es que, si en el plazo de un año no has realizado esos, digamos, complementos formativos, vas a la asignatura de metodología de la investigación, si no lo haces en un año, cesa tu vinculación con el programa y no puedes continuar, ¿no? Para acreditarlo, en el caso de que no se te haya incorporado en tu expediente, porque si es un máster oficial de la UGR y tal, lo normal es que se te incorpore en tu expediente y demás, pero si lo haces, por ejemplo, fuera o lo haces en otro tipo de máster, lo que tienes que hacer es subir el PDF de que has superado esos complementos formativos, ¿no? Entonces, esto sí es importante porque hubo como dos o tres cuestiones que se me escribieron al correo sobre esta cuestión de gente que estaba preocupada por cómo tenía que proceder con la acreditación de esos complementos y demás, ¿no? Esto en cuanto a la admisión, que sería como lo principal, ¿no? Y entonces, aquí espero que se esté viendo bien la captura de pantalla. Este sería el portal de seguimiento académico de Doctorando. No sé si se ve el cursor del ratón, pero aquí este sería el apartado de datos generales, que es donde podéis consultar vuestros datos, por supuesto en el programa en el que estáis y demás, ¿no? El director de tesis, vuestros nombres y demás. Y aquí, en datos generales, es donde tiene que aparecer si estáis o no condicionados a la realización de esos complementos, ¿vale? Informativos. Luego tenéis, justo a la derecha, que a ver si me pierde el ratón, los documentos de admisión con los que habéis entrado. Después tenéis el DAT, ¿vale? El documento de actividades, que eso lo vamos a comentar ahora. El plan de investigación, esta pestaña está específicamente pensada para la primera vez que subí el plan de investigación. Luego, si lo quieres modificar, tienes que irte aquí a solicitudes. Luego tienes seguimiento, que ahora me voy a enseñarles después cómo es. Y luego en solicitudes, si ahora en la pestaña veis lo que os digo, que tenéis como toda una serie de solicitudes desglosadas, ¿no? Y entonces, pues, aquí os he subrayado la de la matrícula, que es la que os comentaba en el caso anterior, ¿vale? Entonces, es muy sencillo porque en cada solicitud lo único que tienes que hacer es, pues, ajuntar el formulario, rellenar los campos y ya está. Luego tenéis aquí también el resultado de la tesis. Aquí van a aparecer las publicaciones que incorporáis en el DAT, las puedes traer aquí o puedes incluir otras publicaciones diferentes. Este apartado del resultado de la tesis es especialmente relevante para cumplir en primer lugar con los resultados que te exige tu programa para poder leer la tesis. En el caso mío solamente es un artículo. Sé que en otros programas te exigen más publicaciones. Y luego también aquí en el depósito de la tesis, por supuesto, no termina y el apartado de la mensaje, ¿no? Eso sería un poco el portal entero, ¿no? Que yo lo primero que hice fue darme una vuelta cuando tú haces eso para un poco bichear, ¿no? Como se suele decir. Y luego, pues, veis, tenéis otro trámite aquí, que es lo que comentaba antes. Te matricula y luego acredita la formación establecida en la misión de doctorado, que sería, pues, bueno, el PDF en el que se demuestra que ha cursado esos créditos, que lo ha superado, que lo ha aprobado y, por tanto, puede ser con los estudios, ¿no? Esto imagino que más o menos no debería de haber ningún tipo de duda así más gorda en todo caso. Pues, bueno, por supuesto, estoy disponible si luego hubiera alguna opción. En cuanto a la duración, que hubo gente que también me comentó alguna cosa y luego se dijo algo que yo no sé si lo dije yo o se comentó, pero que estaba mal y quizá ahora podamos aprovechar para corregirlo, ¿no? La duración ordinaria son a tiempo completo, es decir, si dedicamos todo el tiempo que tenemos a los estudios todos son tres años, ¿vale? Esa sería un poco la norma básica. Podemos pedir prórroga, que hay una ordinaria de otro año y otra extraordinaria. Ahora diré cómo se hace eso en la solicitud. Si estamos a tiempo parcial, que para estar a tiempo parcial hay que justificarlo, solicitarlo a la comisión académica del programa y nos lo tiene que autorizar, son cinco años. Y ahí la prórroga se puede ir, la ordinaria a dos y la prórroga extraordinaria a uno. Por tanto, a tiempo completo lo máximo que podemos estar en un doctorado son cinco, ¿vale? Y a tiempo parcial lo máximo que podemos estar son ocho años. Lo digo porque yo aquí creo que dije siete y se me olvidó que eran dos años la ordinaria. Creo que se dijo eso. No estoy seguro, ¿no? Esa duración se puede suspender, por ejemplo, por enfermedad, embarazo y otras causas, ¿no? A mí, por ejemplo, como consecuencia del estado de alarma que hubo con el COVID, pues me han ampliado en los meses que duró eso, en el, creo que no sé si un mes y medio, dos meses y algo, ¿no? Se me ampliaron los, el estado de alarma primero se me amplió la duración porque se suspendieron todos los plazos administrativos y los plazos procesales y se me amplió la duración. Y luego, una cosa muy interesante, que hay gente que me comentó que tenía dificultades porque estaba trabajando, este tipo de cuestiones, temas familiares. Si, por lo que sea, tienes circunstancias en las que ves que no vas a poder dedicarle todo el tiempo a la tesis o ves que vas a tener un año perdido o lo que sea, para eso necesitas una baja temporada, ¿vale? Tienes que justificar ante la comisión académica. Incluso se puede ampliar otro año más, podría estar dos años de baja temporada en el programa para no gastar, digamos, tiempo del doctorado. Esto quizás es muy interesante para la gente que tiene algún tipo de, o no sé, gente que tiene algún tipo de compatibilidad en su vida, que tiene que trabajar, familia, y la tesis no la está haciendo, digamos, pues como la estoy haciendo yo, con mi contrato, con mi docencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que le dedico el 100% de mi tiempo, ¿vale? Esto en cuanto a la duración, así, un poco, pues, resumir todo lo que dice la norma en una diapositiva para tenerla más o menos claro, ¿no? ¿Cómo se solicita eso? Una cuestión importante porque creo que hay gente que se ha quedado sin leer la tesis por no pensar bien esto, ¿no? Si tú quieres pedir en una prórroga, la ordinaria o la extraordinaria, lo que te dice la norma es que lo hagas entre julio y septiembre, ¿vale? Entre junio y septiembre. Ahora bien, en todo caso, y esta es la regla, digamos, impepinable, lo tienes que hacer tres meses antes de la fecha que está prevista para que termines doctorado, ¿vale? Una sencilla razón es que las solicitudes que siempre que haga a través de, que hagáis a través de la plataforma, ¿no? Del portal, van a tardar en resolverse. Yo, por ejemplo, os contaré luego lo de la mentorización, pues, si alguien tiene interés en hacerlo, yo lo estoy haciendo este año y la solicité a la mentorización de TPM y TFTG en noviembre y creo que me la resolví en marzo, por ahí. Tardaron cuatro meses, cuatro o cinco meses en resolvérmela, por ejemplo, ¿no? Una cosa que era muy sencilla, muy básica, para que lo tengáis en cuenta. Para solicitar eso, tenéis que expresar algún tipo de razón objetiva, o lo básico, ¿no? Que no se ha podido terminar por, no sé, por sobrecarga de trabajo, falta por incorporar algún tipo de documentación, en definitiva, pues, no sé, a lo mejor falta realizar la estancia para obtener la mención internacional, cualquier cuestión que de alguna manera sirva para justificar esa prórroga y tienen que tener el visto bueno del tutor y el director de tesis, ¿vale? Que son dos figuras distintas. Se hace otra vez, pues, como digo, con el impreso normalizado, que todo tiene un impreso normalizado en la escuela de depo grado, ahí lo vais a tener todo, de manera que eso facilita la labor porque están los campos que hay que rellenar y no tiene más complejidad en ese sentido. Y se hace a través del portal de seguimiento, ¿vale? También hay una pestaña, como he enseñado antes, bueno, para las prórrogas, exactamente igual. Y luego, otra cuestión importante para, a nivel de, y esto sí que creo que hay gente que no, yo por lo menos hasta que no llegué a la primera charla informativa ni siquiera me llevó esta información de la cotutela y la mención internacional, ¿no? La tesis se puede defender y se defiende normal y uno puede tener la calificación que tenga, ¿no? Entonces, la tesis luego tiene varias menciones, la más importante siempre es la, un laud, ¿no? que significa la máxima calificación. Y luego puedes tener, añadir a esa tesis una mención internacional o puedes hacer la tesis en régimen de cotutela, ¿no? La mención internacional significa que tu tesis, digamos, ha pasado un filtro de calidad que la hace de alguna manera internacional en un sentido muy básico que es que incorpora, pues eso, elementos de investigación en el extranjero, ¿no? Es decir, que no es una tesis solamente local o casera que se ha quedado en España, ¿no? Para tener esa mención internacional en tu tesis que aparezca en tu título oficialmente tienes que cumplir cuatro requisitos, ¿vale? El primero es que te vayas de estancia tres meses al extranjero. Mínimo tres meses. Que eso es una cosa que hay ayuda tanto en convocatorias nacionales para la gente que disfruta de algún tipo de contrato, FPU, antiguas FPI, como también el plan propio de investigación que tiene distintas convocatorias, ERAMU, el plan propio del del vicerrectorado de internacionalización y ahí tenéis ayudas para poder hacer esa estancia. El segundo requisito es que tiene que haber una parte de la tesis que esté redactada en otro idioma. Como mínimo el resumen y las conclusiones, ¿vale? Y eso se tiene que defender oralmente en el acto de defensa de la tesis. En el idioma que sea inglés, italiano, francés, ¿no? Normalmente, pues va a ser en el centro en el que te haya ido de estancia, pues normalmente se la ha estudiado. Y luego es importante o se exige como requisito que haya dos expertos internacionales que tienen que ser doctores que avalen esa tesis, ¿no? Que la informen y luego, y que sean distintos de la persona que te ha acogido en la estancia y también distinto de la persona que te ha acogido en la estancia, tiene que haber un experto doctor en el tribunal de tesis. Entonces, si cumples esos cuatro requisitos en tu tesis doctoral, no solamente aparecerá doctor, pues no sé, doctor en educación, ¿no? O en ciencias jurídicas, como en mi caso, por la universidad de Granada, sino que te pondrá doctor, ¿no? Mención Internacional y un lado, en su caso, ¿no? Con esas dos versiones. Cosa distinta, la cotutela, ¿vale? La cotutela no es una mención, la cotutela es un régimen que lo que te hace es que tenga dos títulos de doctor. O sea, doctor o doctora por la universidad de Granada y doctor por otra universidad extranjera, ¿vale? Entonces, pues no sé, por la Universidad de Lyon, la Universidad de Milán, la que sea, ¿no? Entonces, lo que tiene son dos títulos de doctorado. Eso, claro, es muy atractivo porque amplía, digamos, tu currículum de forma casi exponencial, ¿no? Es como que eres doctor por dos universidades distintas y se reconocen esos títulos, ¿no? Para poder hacer la cotutela, lo primero que tienes que ver es si hay algún tipo de convenio entre la universidad. En este caso estamos en Granada, que haya un convenio entre la Universidad de Granada y otra Universidad de Fuerte, ¿vale? Eso sería como lo básico. Y el requisito fundamental sería que si quieres, de alguna manera, ahora veremos la secuencia lógica que tienes que dar de pasos para poder solicitar la cotutela, pero la cotutela te exija que para que tú puedas tener esos dobles títulos, título de doctor por la Universidad de Granada y título de doctor por la Universidad de Milán, por ponerte un caso, ¿no? Lo que necesitas es que estés de estancia seis meses en cada una de las universidades como mínimo. Lo lógico es que la gente se vaya seis meses a una de las dos universidades y al respecto del tiempo se quede en la otra. Pues no sé, me voy seis meses a Milán y luego el resto de años lo he hecho en Granada, por ejemplo, ¿no? La secuencia de pasos es la siguiente. Tienes que existir ese convenio, eso es lo primero, lo básico. Lo segundo es que tienes que solicitar autorización para realizar la tesis, ¿de acuerdo? Esto yo siempre recomendaba que, os lo dije en el anterior curso, ¿no? Así un poco de pasada, que siempre le escribierais al coordinador en este sentido, ¿vale? Después se autoriza y se firma esa cotutela. No debería haber ningún tipo de obstáculo en principio para esto, ¿no? Y luego, si la defensa se hace en la Universidad de Granada, tienes que aportar un documento de la otra universidad en la que haya estado estancia, acreditando precisamente que cumpliste esos seis meses de estancia en el extranjero, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto sería un poco, digamos, toda la parte más básica, ¿no? De primero, el acceso, la duración, las menciones que puedas tener, ¿no? Que son cuestiones administrativas que son importantes. Y yo, en mi caso, no conocía lo de la cotutela, no lo supe hasta que entré ya en el doctorado y ya quizá los planes eran otros, ¿no? Esto comentarse, la gente que está a lo mejor en fase de máster y quiere hacer el doctorado al siguiente año, pues le puede venir muy bien para planificar si quiere irse al extranjero a hacer una cotutela en otra universidad, ¿no? Sería interesante como perspectiva tener esta información antes. Así que si aquí hay alguien de ese perfil, pues le podría dar una vuelta, ¿no? Y luego, documentos básicos y fundamentales. El plan de investigación, que yo ya lo conté en el otro curso, por tanto, no voy a ahondar más en él, pero sí es cierto que es importante que hay una pestaña específica para subir el plan, que el documento normalizado a rellenar con las indicaciones está en la propia pestaña del plan de investigación, ¿vale? Que necesita el visto, bueno, el director de tesis. Y cuestión importante, gente que me preguntó sobre qué pasa si yo quiero cambiar una parte del plan o todo el plan y qué pasa si quiero hacer cambios en la dirección de tesis. Quiero cambiar de director de tesis. Bueno, si la persona tiene un contrato, esto está complicado. Porque no solamente tiene que hacer los cambios en el doctorado, sino que tendría que hacer los cambios también respecto de, por ejemplo, si eres FPU, tienes que hacer los cambios y que sean autorizados por el ministerio, en este caso, de universidades, ¿no? El órgano que financie tu convocatoria. Y esto sí que es un poco más jodido porque, claro, cambian las condiciones, ¿no? Hay gente que dice, me ha firmado un catedrático y luego me quiere dirigir un profesor ayudante, ¿no? Pues es complicado. Entonces, si queréis hacer una modificación del plan porque el primero está mal hecho, porque habéis replanteado el tema, por lo que sea, hay una parte que no os gusta, hay una parte que no está... Hay que hacerlo por la vía de solicitud, ¿vale? Ya tú en tu plan de investigación en la pestaña primera es para el primer plan. Luego te va a salir el historial de tantos planes como tengas, pero si lo quieres cambiar tienes que irte a solicitud, ¿vale? Y hay una solicitud específica para solicitar ese cambio, ¿no? Justificándolo. Y luego, hay otro documento que hay gente que se olvida, que es el compromiso documental de supervisión. Digamos que este documento lo que hace es que es un papel, básicamente, en el que aparecen cuatro figuras. el doctorando, el director, el tutor y la universidad y firman, de alguna manera, los derechos y obligaciones, ¿no? En todo el desarrollo de la investigación, en todo el desarrollo de la formación doctoral, Es una especie de contrato, compromiso, ¿no? Que queda por escrito, ¿vale? Este documento tiene que presentarse firmado en el acto de defensa del plan. Sabéis que el plan de investigación se defiende en el plazo de un año, de la primera matrícula, ¿vale? Tienes que defender tu plan, se entrega, se convoca el acto por la comisión académica y se devalúa, ¿no? Luego voy a enseñar el... Yo he pensado que podía ser de interés, he hecho una captura a mi informe, al informe que se me hizo sobre mi plan, para que lo veáis, Si alguien todavía está en fase de desarrollo de ese plan de investigación y ahora, pues, en septiembre, pues, tiene que, digamos, entrar en todo ese terreno, ¿no? Que, digamos, es la parte central del primer año del doctorado. Y una cuestión interesante que quizá pasa desapercibida, que yo creo que no se comenta mucho en los talleres estos más informativos, en las sesiones que se hacen, ¿qué pasa si tengo un conflicto con mi director de tesis? Sabemos que no siempre la relación puede ser todo lo fluida que... Yo, en lo personal, no tengo problema, pero sí es verdad que conozco casos o discrepancias, ¿no? Entre cómo quiere el doctorado llevar su tesis, los temas, ciertas cuestiones y cómo le guía, le dirige la persona que se encarga de la dirección, ¿no? Pues, en este compromiso hay un procedimiento de resolución de conflictos de tal manera que si hay discrepancia se puede someter al comité de dirección de la escuela cuando he visto la estructura de la institucionalidad, ¿no? De cómo estaba organizado, que teníamos escuela internacional de poblados, escuela de doctorado, después teníamos programas, o bien, en la escuela hay un comité de dirección y ese comité de dirección lo que puede hacer es que si hay algún tipo de discrepancia se resuelve y toma una decisión vinculante, ¿vale? Entonces, en un caso extremo o en un caso en el que hay, digamos, un conflicto que no se puede resolver, está eso ahí recogido en el compromiso, ¿vale? Y luego hay una cosa que es un código de buenas prácticas que la gente lo acepta y no se lo lee como norma general y que estaría bien dar una vuelta, ¿no? Aquí debería de verse o hay una captura de pantalla de todas las cosas. Entonces, arriba tenéis mi plan de investigación, ¿vale? Con el título, cosa importante que aparte lo pone en la información, aseguraros bien de que el título que aparece en el PDF es exactamente igual que el título que escribí aquí, ¿vale? Si cambiáis alguna coma, alguna cosa, ya cambia el plan y habría que subsanarlo. Entonces, aseguraros de que esa parte, digamos, está ahí concordante, ¿no? Entonces, las fases, para la gente que todavía no ha pasado eso, si le hay de internet, lo tienes que enviar a la evaluación, tu director, que aquí ya le ha dado el visto bueno, en esta parte de aquí lo que tiene que hacer es, digamos, una especie de explicación más al detalle, se produce el acto de defensa y entonces la comisión académica de la escuela te lo va a valorar y el coordinador del programa te lo informará aquí y finalmente será validado por la escuela de pogrado, ¿vale? Estos son los pasos. Pero esto, como digo, es la pestaña de plan de investigación. Si las solicitudes lo modificáis, abajo debería de aparecer, y eso es lo normal, los números de los planes modificados y, por supuesto, con todos los informes y demás que tienes tu acceso aquí. Yo voy a enseñar el mío, por si alguien todavía no ha visto cómo son, pues os voy a enseñar el mío. Este es el compromiso documental de supervisión, ¿vale? Que también le he hecho una captura de pantalla desde el portal de seguimiento. Ahí pone obligaciones de cada una de las partes y demás. Es verdad que las obligaciones del doctorado son más extensas que las obligaciones del tutor y del director, pero bueno, échale un vistazo porque es interesante. Y no olvidéis de que es obligatorio presentarlo en el momento de defenderla el plan. Y luego el código de buenas prácticas que supuestamente está pensado para, digamos, pulir las dinámicas que se producen en los procesos de formación doctoral, en los desarrollos de las tesis que no siempre son a nivel de trato humano, de forma de comunicación, de ética en la investigación, todo eso que es importante, y que la universidad no sea una selva, que a veces parece que vamos camino de eso, de espacio súper competitivo y sin ningún tipo de criterio humano ético para gestionar un poco los procesos que hay dentro de la propia universidad. Eso sean como las capturas de pantalla. Mira, aquí tenéis, creo que se ve bien, el informe de mi plan de investigación. ¿Vale? Entonces, aquí está mi título, mi nombre, director y aquí, pues bueno, yo lo que hice fue subrayar un poco todas las cosas porque lo que se me hizo fue valorarme cada uno de los apartados, en general la valoración fue muy buena, al final te tienes que poner si es favorable o no es favorable y aquí, por ejemplo, se me hizo una sugerencia de que si quisiera ampliar alguna cuestión, pues entonces mi consejo es, por ejemplo, que con este informe, cuando luego desarrolléis la tesis, y esto sí que es una cosa que yo creo que es positiva, lo incluyáis, el informe, en alguna nota pie de página, si hay algún tipo de sugerencia o algún tipo de recomendación o indicación, quizá en algún apartado si lo vais a tratar o no lo vais a tratar que en una nota pie de página o en una parte de la tesis al principio, digáis si vais a seguir esa indicación o no la vais a seguir y por qué sí o por qué no, es decir, que de algún tipo de razón, para ver que hay un tipo de feedback, de relación, digamos, que se ha tenido en cuenta el informe que es como el primer feedback institucional que te van a dar sobre tu plan de investigación que tiene que ser pensado como una hoja de ruta para los próximos años, ¿no? Entonces, ese documento sí que es interesante tenerlo a mano, ¿vale? Bueno, eso sería en cuanto a las cuestiones generales, Que era un poco la parte más, así un poco más larga, más, digamos, con más aspectos que a lo mejor algunos son muy sabidos, pero bueno, siempre sirve tener toda esa información, creo, ¿no? De paso y ahí la tenéis y podemos andar en cuestiones más específicas. Como al final un taller tiene que ser una hora, tampoco quiero entrar en cuestiones muy de detalle, ¿no? Simplemente, pues, ofrecer el marco y si luego alguien tiene algún tipo de duda más específica siempre podemos comentarla después o me escribí al correo. Ahora, el tema de actividades formativas, que sé que esto preocupa a mucha gente y luego se me escribió bastante sobre eso, hay una persona en concreto que me dijo que no tenía, tenía miedo de no tener suficientes, digamos, actividades formativas para llegar al fin de la test y demás, ¿no? Entonces yo le dije que bueno, que se entiende que está justificado si no ha podido asistir por incompatibilidades y que luego siempre se puede suplir, ¿no? Por otras vías, ¿no? Otro tipo de cursos, se me suele validar por parte de mi tutora casi todo lo que presento si tiene algún tipo de vínculo, ¿no? Esto está regulado, por supuesto, en muchísimos sitios, pero básicamente lo que te dice la ley es que tienes que tener, nosotros no nos organizamos en crédito de CTS, los estudios doctorados no se articulan como los másteres logrados, pero sí que tienes que tener y esto es una cosa que yo recomiendo, equilibrio entre la formación transversal, metodología de investigación en un sentido más genérico y luego ya cuestiones más específicas, técnicas más específicas, específicas de investigación o cursos, seminarios más concretos vinculados a nuestro tema de tesis y a nuestra disciplina, ¿no? A nuestro programa, nuestra disciplina. Eso es lo que se prevé en la norma y eso yo creo que es lo positivo de que se refleje en nuestro, en nuestro APAD, ¿no? En nuestro itinerario formativo, ¿vale? Esto está ahí previsto en la norma y es así, ¿no? El documento de actividades que lo hemos visto antes en el portal de seguimiento. Bueno, sabéis que ese documento lo que va a registrar es toda la información que tenéis, que tiene que ser periódicamente revisado por tutor y director de tesis, ¿vale? Y finalmente la comisión académica lo validará y se te cierra como parte de tu expediente en el programa de docu-flag, ¿vale? Tiene que ser incluido y va a ser lo primero que va a tener el tribunal. Tendrá tu tesis, tendrá el DAT y con esos dos elementos veréis que, aunque no tenga una calificación numérica, ya lo dije en el antiguo, en la anterior charla, sí que es un elemento de evaluación, ¿no? Todas las actividades se suben al DAT. Ahora enseño en la captura del mío para que veáis si hay alguien que todavía está en proceso de incluir actividades y de que se le validen y todo eso, pues si tiene interés, ¿no? Y luego tienen que ser validadas por el tutor que se le aparecen en verde cuando son validadas, ¿no? Y cuando quedan pendientes de validación, te parece un no. Lo que decía, la normativa prevé que el DAT sea un elemento cualitativo a tener en cuenta por el tribunal de la tesis, ¿no? Por tanto, un buen DAT, con buena formación transversal, con bastantes congresos buenos presentados, con tu publicación y demás, pues ya es un elemento cualitativo sobre todo para obtener esa calificación, digamos, que un laude que antes se daba un poco de forma automática y ahora eso, pues sí que está un poco más en revisión, digamos, en los tribunales de tesis, ¿no? Y se ha insistido en eso, ¿no? Pues ahí lo tenéis, ¿no? Es una cuestión de tener bien cuidado el DAT te puede ayudar en la evaluación. Aquí, simplemente recuerdo una cosa que ya dije, recordad que el director de tesis y el tutor pueden ser la misma persona, pero no necesariamente es así y puede ocurrir que el tutor sea diferente. La parte de investigación de la tesis, tenemos nuestro director de tesis, pero quien se encarga de darnos de alta en las actividades formativas y de validarlas es otra figura distinta que el tutor, ¿vale? Simplemente pongo la diapositiva esta que fue la que ya usé en su momento en la otra charla, pues para que se tenga en cuenta si alguien no estaba y no olvidarse de las dobles, dos funciones que hay, ¿no? en ese periodo en ese periodo de formación de doctorado, ¿no? La oferta formativa en el caso de Granada tenemos nuestra clásica separación, Tenemos cursos de la Escuela Internacional Deporado de carácter general, tenemos cursos de la Escuela de Doctorado de carácter optativo, tenemos cursos después del programa de doctorado estos de carácter obligatorio, sobre todo a realizar durante el primero y el segundo año, aunque los programas de doctorado tienen luego algún tipo de cronología o de organización, cada uno de forma diferente. Os voy a enseñar ahora un ejemplo de uno que me parece que está muy bien que es el de ciencias de la educación que está bastante bien hecho, ¿no? Y luego la tipología de actividades, pues sabéis que tenéis asistencia, que podemos no exigir que te inscribas previamente, publicaciones, presentación de congresos o seminarios, este tipo de cuestiones de presentación de los planes de investigación en seminario y la movilidad, ¿no? Ya lo he explicado antes tener esa movilidad de tres meses, si queréis la mención internacional y demás, ¿no? Con todas las ayudas que pueda haber en torno a eso, ¿no? Si os metéis en la página, mirad, por ejemplo aquí, en la página de la Escuela Internacional de Pogrado, veréis que aparece una clasificación de cursos de carácter general, ¿vale? Y te da información sobre cómo se hacen los certificados de asistencia y demás. Y luego te van a poner cursos por cada una de las tres escuelas de doctorado que hay en la Universidad de Granada. Si os vais a vuestra, al portal de seguimiento académico y pincháis en las actividades que se han definido para tu programa, que lo viene arriba, ahora lo enseñaré, te aparecen cursos que puedes hacer y luego te aparece la tipología aquí debajo, ¿no? Y ahora os comentaré la novedad de la mentorización que pueden llegar a ser 50 horas por año y quizá o interese como actividad formativa, ¿vale? Tenéis todo esto de aquí. Pues ya ir solicitando, ir calculando, echarle un vistazo, mirar las fechas y es importante tener planificada toda esa parte, digamos, ¿no? Fijaros, esto es una captura de pantalla de mi documento de actividades formativas, ¿no? Entonces, aquí están todas mis actividades, veis que cuando ve la valida de mi tutora, pues, aparecen verde, ¿vale? Aquí, si pincháis aquí, aparece la imagen que he enseñado antes de las actividades que se han formado, luego podéis ver el documento provisional que con una marca de agua que ahora lo enseñaré, que será luego el último informe que tendrá el tribunal de tesis y vosotros tenéis y vosotros tenéis el derecho a crear, digamos, podéis crear actividades de asistencia, ¿no? Para las otras, lo que son congresos, lo que es movilidad, lo que es publicación, todo lo que no sea asistencia a cursos, seminarios, conferencias, tenéis que solicitárselo al tutor o tutora, ¿vale? Para que os dé alta la actividad y después la rellenáis con los datos y subáis el certificado. Pero asistencia vosotros sí podéis hacerlo, es decir, vosotros previamente sí podéis crear cualquier tipo de asistencia, ¿no? Por ejemplo, yo aquí abajo creo que tengo una asistencia, pues no sé si la crearía yo, seguramente sí, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final, cuantas más actividades tengáis, pues más luces da, ¿no? Siempre y cuando tengáis tiempo, por supuesto, Después hay que obsesionarse, ¿no? Yo sí es verdad que soy un poco frío, que no me veáis aquí que tengo 72 cosas hechas, ¿no? Pero bueno, eso es, soy yo que estoy enfermo con el trabajo, pero eso es distinto, ¿vale? Entonces, esta es siempre un poco la imagen. Luego, cursos en los que normalmente siempre hay disponibilidad, si veis que tenéis problemas con los cursos, digamos, los obligatorios los podéis hacer, eso siempre se puede resolver con el programa de doctorado, luego tenéis los de la escuela y los de carácter general, que ahí si os viene bien la fecha, matricularos, cumplir los requisitos, intentar estar atentos siempre a la, como decía antes con Welser, ¿no? a que cuando sea ahora lo más pronto posible rellenar la solicitud y luego, pues, yo sigo publicando que forman parte de los cursos que tienen apoyo del vicerrectorado de investigación, están claramente certificados y a mí todo eso se me ha validado sin problema con bastantes horas y luego, por ejemplo, se me validaron yo creo que más de 20 horas de formación en cursos de la Fundación Estatal de la Ciencia y Tecnología, ¿no? Que tienen cursos específicos sobre Scopus y sobre cuestiones y aquí nunca he tenido ningún problema, ¿no? Tercerario de que son cursos que están con a veces, porque a veces son charlas formativas que no tienen certificado, ¿no? Aseguraros de que son cursos que se van a certificar, ¿vale? Y entonces, pues, yo nada más que entre esto y esto ya cumplí el cupo de horas junto con los de formación obligatoria, por tanto, siempre bucear, ¿no? Y buscar ese tipo de cuestiones, ¿no? Aparte, siempre tenéis la posibilidad de asistir a congresos o seminarios sobre vuestra especialidad con los certificados y las horas dedicadas, ¿vale? Eso sí, eso siempre está ahí. Yo he ido a muchos cursos de, he asistido a muchos congresos de Derecho del Trabajo o de Derecho Europeo sobre mi tema de taxa y cual. Entonces, esas plataformas, pues bueno, siempre son las dos, por supuesto, una ya estaría aquí, ¿no? Novedad. Perdón si voy un poquillo rápido, a lo mejor es que, pues, yo creo que no tiene excesiva complicación en alguna de las cosas. Novedad que entiendo que puede ser de interés. Esto está incluido en el curso 2020-2021, si alguien tenga otra información. Yo no lo vi el año pasado y me parece que lo había anunciado este año como novedad y de hecho yo participo en eso, que es la posibilidad de mentorizar un TCG o TCM o varios TCG y TCM. Es decir, se entiende que es una actividad formativa de doctorado, la posibilidad de, junto con el director de una persona, o cualquier estudiante que esté matriculado en un grado de máster, ¿no? Y que desarrolle su TCM o su TCG con una serie de firmas que necesita por firmar el director tuyo, firmar del estudiante, firmar del director del estudiante. Con todas esas firmas se puede solicitar la mentorización, que consiste, digamos, de alguna manera en guiar al estudiante en metodología, en estructura de la publicación, digamos, un poco en cuestiones de estilo, en cuestiones de, como citar, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues ahí lo que tenéis como requisito es que tenéis que estar matriculados 12 meses en el programa de doctorado, ¿vale? Y tener el plan de investigación aprobado. Se pueden certificar un máximo de 50 horas al año en mentorización, por tanto, vosotros subid los documentos a través de la solicitud que veíamos en el portal de seguimiento académico, ¿vale? Con la solicitud que hay ahí, hay un impreso, tenéis que hacer un pequeño proyecto de mentorización, un par de páginas, no más, y ahí ponéis las horas que le vais a dedicar y luego eso se certifica. Cuestión importante, se incluye en el DAT como actividad formativa y suma puntos para solicitar ayudas para congresos, traducciones de artículos y movilidad en ayudas del plan propio. Por tanto, se valora muy positivamente que hagáis mentorización, porque se entiende que no solamente te formas tú, sino que ayudas y especialmente mentorizar a alumnos de lenguas extranjeras, ¿no? Que a lo mejor tienen más dificultades que vienen de fuera, por lo que sea, que son estudiantes de movilidad, ¿vale? Aquí tenéis el DAT mío, por ejemplo, una captura que le he hecho a una parte de mi cómo quedaría luego al final del documento con todas las actividades, ¿vale? Cuando lo hago. Aquí el tutor le hace una valoración, ¿vale? Entonces, pues bueno, si tienen muy buenas valoraciones por tu tutor porque entienden que tienes buenas actividades hechas, pues luego todo esto lo ve el tribunal de tesis y siempre redunda en positivo, claro. Entonces, pues ahí es importante, ¿vale? En cuanto a la planificación temporal, ya lo dije, yo concentraría la actividad formativa en los primeros años y luego ya iría más hacia la parte de publicaciones, congresos, terminar tesis y demás, ¿no? O he hecho aquí una captura de pantalla del programa de doctorado de educación porque me parece que está súper bien delimitado y la cronología. Entonces, yo os recomiendo que le echéis un vistazo al programa de ciencias de la educación porque es muy interesante, quizás incluso ayude a estructurar, me parece de los mejores hechos. Consejos, pues bueno, ya lo he dicho, no sesionarse, también lo dije ya en el curso anterior, no sesionarse con los cursos, diversificar entre cursos generales y cursos específicos, que eso es una parte que mantiene equilibrio en el aspecto formativo y siempre es bueno. Llevarlo actualizado, no lo dejéis todo para el final, por favor, eso es una cosa que luego va a generar siempre, pues bueno, validar muchas cosas, que el tutor tenga que mirarlo todo al final, más o menos con un contrasto fluido, de forma periódica es lo que dice la norma y es lo aconsejable, pues ahí se, yo creo que es lo más deseable y luego, pues bueno, lo que he dicho, centrarse en la parte formativa sobre todo de cursos más y de metodología y demás los primeros años, ¿vale? No más. Y bueno, entonces eso sería el DAD y luego ya en, nada, en cinco minutos las cuestiones de seguimiento, el informe de seguimiento, sabéis que tienes que hacer un informe de seguimiento y básicamente lo que se hace es que el director de tesis dice cómo vas en el desarrollo del plan de investigación, que tú tendrás que de alguna manera explicitarlo, explicarlo, desarrollarlo, tu tutor te va a informar sobre cómo llevas la parte formativa que tendrás que decir qué actividades has hecho ese año, actividades formativas y luego finalmente, pues bueno, la comisión académica alogadora y se decide si sigues o no en el programa de doctorado que lo lógico es que sí, ¿no? Si lo has hecho todo bien, ¿vale? Y luego te dan instrucciones para que renueves la matrícula, ¿vale? Entonces, si no lo haces no tienes derecho a renovar la matrícula, es un requisito necesario para renovar la matrícula, ¿Las fijaros? Aquí tenéis el informe de seguimiento, ¿vale? Aquí veis el mío que yo lo hice en todo septiembre del año pasado, Luego se evalúa por tutor la parte formativa, el director la parte del plan, finalmente el coordinador lo valida, que lo que hace el coordinador siempre es transmitir el parecer de la comisión académica y ya aquí me dejan matricularme, ya me aparecen las instrucciones para volver a matricularme en el siguiente curso. Tampoco tiene más complicación. Pero bueno, este ha sido un poco... Daniel, perdona un segundillo, una pregunta muy breve. El informe este del seguimiento anual este que hace... Perdona, el seguimiento hay que hacerlo anualmente, ¿no? Sí, durante el mes de septiembre. Vale, de acuerdo. Vale, durante el mes de septiembre. Te dejan un plazo de que es del 1 al 30, ¿vale? Lo ideal es que lo llevéis siempre lo más... Yo siempre... Yo lo aconsejaría es que eso en verano ya lo redactéis, si podéis, porque no vais a hacer más cosas que vayáis a añadir. Por tanto, todo lo que tengáis hecho en el mes de julio, agosto, si tenéis tiempo, por supuesto, lo dejáis listo y en cuanto al 1 de septiembre se abra la pestaña, subís el informe para que se vaya movilando por las sucesivas instancias que tienen que... que tiene que pasar. Daniel, una consulta. Este documento, de este informe que debemos de presentar en primer año, ¿tiene alguna estructura específica o es libre de todos los cursos y actividades que desarrollamos? ¿El de informe de seguimiento? Sí, exacto. Lo voy a enseñar ahora cómo es el modelo. Ah, bien. Muchas gracias. Nada. Entonces, aquí en la pestaña vais a ver que tenéis como los sucesivos pasos, ¿no? Que se van a evaluar y justo lo que estaba diciendo la compañera, este es el modelo del informe de seguimiento, nombre, DNI, número de cursos y luego aquí en la primera, digamos, parte tenéis que informar sobre cuánto está desarrollado el plan de investigación. Claro, en el primer año lo que vais a poner aquí será muy escueto puesto que el plan de investigación está en fase de elaboración y por tanto será en los segundos y sucesivos años del doctorado donde tendréis que detallar más cómo está desarrollada la tesis, qué partes están ya, digamos, redactadas, cómo está la búsqueda bibliográfica, qué tipo de muestras habéis recogido, cómo está todo desarrollado y después una especie de, bueno, de, digamos, de síntesis o de resumen de listado de actividades formativas realizadas el año pasado para que se demuestre, se vea, ¿no? Resulte visible de alguna manera que habéis trabajado o habéis estado formando en distintas actividades, ¿no? Entonces, yo aquí he hecho una captura de cómo lo hice yo y yo siempre aconsejo claridad para que la comisión, digamos, no tenga que estar buscando ahí en una redacción compleja. Yo siempre aconsejo que todo esté enumerado, ¿vale? Estos finales son informes que tienen que ser como muy visibles a ojo de, ¿no? De un solo vistazo que se pueda ver qué se ha hecho, ¿no? Entonces, el plan de investigación, distintos hitos de desarrollo, uno, dos, tal, 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 ¿no? Cuáles han sido los pasos en la elaboración de ese plan y luego en la parte formativa, pues, mi consejo es que separeis por, digamos, por tipología de actividad, por ejemplo, apartado a asistencia a actividades formativas, cursos, apartado B, contribuciones en congreso, apartado 12 publicaciones y luego los dais de manera ordenada por fecha, ¿no? Cronológicamente, de manera que todo esté perfectamente secuenciado y que sea visible de un solo vistazo, ¿no? Todas las actividades formativas por categoría y por tiempo, ¿no? Cronológicamente que habéis desarrollado. Eso en cuanto lo vean lo van a dar por bueno porque se va a notar claramente que está trabajado, ¿no? Extra, para gente que tiene contratos predoctorales de FPU, tenemos que hacer informe anual de seguimiento, un poco más de carácter genérico, ¿vale? Con una especie de, bueno, un curriculum que ellos tienen ahí puesto que hay que redactar y luego también tenemos que incorporar un certificado de competencias docentes, con qué cursos docentes hemos hecho y cuáles han sido las clases, grado, titulación en las colaboraciones docentes. Esto específicamente lo quería poner solamente para la gente FPU, ¿no? Solamente eso, ¿no? Entonces, ese sería el documento del informe de seguimiento, ¿vale? Que es fundamental para poder renovar la matrícula y que se hace a fecha de, durante el mes de septiembre, ¿vale? Consejos para el seguimiento. Yo siempre llevo una planificación. Entonces, yo tengo una especie de documento, un cuaderno, un portfolio, lo que sea, en el que normalmente apunto las reuniones con el equipo de investigación y las cosas que voy desarrollando, los epígrafes que desarrollo en la parte de la tesis, eso siempre lo llevo más o menos estructurado para luego no dejarlo para el último día, ¿vale? Entonces, eso es más sencillo. Las actividades las llevo actualizadas, las actividades formativas en el DAC, cada dos o tres meses pues le escribo a mi tutora para que me valide lo que tengo y le comento que me dé alta en más actividades si es necesario y siempre la agrupo, como os decía, por algún tipo de criterio, ¿no? Temporal, tipológico, alguna cosa que no sea poner las cosas así redactadas de forma que sea poco atractivo y si a lo alojo, ¿no? Y después, bueno, los informes, como digo, con tiempo, ¿vale? Si para que no esté el último día ahí de septiembre, entonces, todo ensamblado, pues muchísimo mejor porque luego ya solamente es darle un poquito de forma, ¿no? Terminar de ajustarlo y sentirlo, ¿vale? Entonces, pues eso ya primero de septiembre lo tienes hecho y te quitas ese trámite que hay gente que se le pasa o es más engorroso o lo que sea, ¿no? Entonces, eso sería un poco en una hora así ajustadillo, ¿no? Las cosas que yo quería comentar que es un poco general, ¿vale? Por si luego había dudas más específicas, pues siempre disponemos del, pues no sé, disponemos del correo, podemos hacer un turno de preguntas, yo estoy disponible, aparte como soy también representante del consejo de, en el consejo de doctorando, pues no es que no tengo ningún tipo de problema en contestar a cuestiones de, entre comillas, gente de mi gente o cuestiones de otro tipo de programas doctorados porque al final, pues bueno, estamos aquí un poco para echar un cable, ¿no? Incluso esta mañana me estaban escribiendo por el grupo de Telegram, unos compañeros sobre cuestiones del plan de investigación y tal, por Telegram una consulta rápida, la verdad es que yo en lo personal no tengo problema, ¿no? Yo creo que lo bonito del espacio de que yo sigo publicando es también un poco esa red que hemos construido de apoyo, de consulta, entonces pues entre todos quizás siempre estamos ahí para echar un cable. En fin, esto sería un poco, no sé si excesivamente rápido, por lo menos que sean las directrices generales y creo que hay preguntas, ¿no, Wenzel? A ver. Sí, tenía bastantes preguntas aquí en el chat, de hecho, si quieres empezamos por, por, por el principio de la hora de la sesión, perdón. Bueno, una de las cosas están preguntadas por si compartirá el material, la presentación. Sí, la puedo subir a Cenodo para que se quede ahí como con su enlace ahí permanente y demás con su doble y tal y la subo luego esta tarde mismo al grupo de Telegram, que estáis todos, ¿no? En el grupo de Telegram, imagino. Si no la estáis ahora os ponemos el enlace, no os preocupéis. Y luego, bueno, pues te voy a ir dando preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues podría abrir el micro sin ningún problema, ¿vale? O escribirlo en el chat. Y te voy comentando aquí la primera. Sí, la primera es de Luis Ignacio que pregunta que cómo cuentan los tiempos cuando se combinan tiempo completo y tiempo parcial. ¿Cómo que se combinan? Que cómo cuentan los tiempos cuando se combinan tiempo completo y tiempo parcial. Persona que ha pasado de un sitio a otro, Entiendo, ¿no? Es una persona que a lo mejor estaba a tiempo completo y luego se va a tiempo marcial, ¿no? O... Así es, sí. Hostia, pues ahí la verdad es que la normativa no viene expresamente, expresamente, que yo recuerde en la normativa de la reguladora no viene expresamente, pero siquiera me la noto porque es una cuestión muy interesante, claro. O me escriba incluso, pero yo me la voy a anotar y te puedo, si me escribes por casa, lo puedo consultar porque, claro, entiendo que el límite máximo nunca se va a poder superar, el de los ocho años nunca se va a poder superar en ningún caso, que es el máximo establecido tiempo parcial y, claro, lo que no sabría decirte es si se computaría como a mitad, no sabría, pero lo puedo consultar porque es una cuestión muy interesante, no me he encontrado en ningún caso de eso, ¿vale? Lo puedo mirar, me voy a escribir luego siquiera al correo que no sé si está y te lo contesto en el correo y le eche un vistazo a la normativa y te lo digo porque la verdad es que no sabría contestarte ahora. Perfecto, muchas gracias Daniel, sí, se trata de lo que tú mencionas, es mi caso, ¿no? Empecé yo a tiempo parcial, ahora estoy a tiempo completo y voy a regresar a tiempo parcial porque nuevamente empiezo a trabajar, entonces, en relación a eso, muchas gracias. Nada, pues escríbeme y lo voy a consultar porque es una cosa tan específica que no quiero meter la palabra y decir algo que yo tengo en cabeza pero que no estoy seguro, por tanto, te lo contesto en privado. Perfecto, gracias. A ti, Luis Názar. Otra cosa que preguntan por aquí, Esther López, es que el tiempo de defensa, de exposición de la defensa de la tesis. El tiempo de, a ver, eso se organiza y las instrucciones suelen ser a nivel de programa de doctorado pero hay una serie de reglas más o menos asentadas que es que la exposición tiene una duración entre 15 y 20 minutos, es decir, ese es el marco en el que nos manejamos casi siempre en casi todo, es decir, todo lo que sea en exposiciones de TFG, de planes, de cosas, suele ser una horquilla siempre entre 15 y 20, luego puede haber consultas que se puede alargar porque hay preguntas específicas de la comisión académica que se puede alargar un poco, pero yo he asistido a comisiones en programas de inmigraciones, en programas de ciencias jurídicas y las reglas no sé si están, creo que no aparece en ningún sitio específico y que se organiza por el propio programa pero suele estar en torno a eso, 15, 20, más o menos. Tiene que ser una presentación corta porque además del plan de investigación lo que tenéis que llevar a algún tipo de documento resumen o una proyección que sea como una síntesis muy, muy, muy clara de las líneas principales de cada uno de los apartados del documento normalizado. Y no olvidéis llevar el documento del compromiso firmado que se exige en el acto de defensa. Esther también, por cierto, preguntaba por qué significaba lo de asistencia sin inscripción que creo que se refería a lo del DAD, claro, que tú puedes rellenar sin ningún problema. Claro, hay actividades sin inscripción que pueden ser, por ejemplo, cursos que tú hayas hecho en otro sitio que no sea de la universidad, fuera, por ejemplo, los que yo, cuando he asistido a algún tipo de seminario o algo, pues tú le das sin asistencia, sin inscripción previa. Los que se exigen inscripción previa son esos que os enseñaba en la página de la escuela, ¿no? Sin inscripción previa. Claro, estos yo los he subido sin inscripción previa, ¿no? Porque incluso aunque están por el vicerrectorado, no tienes que pedir la plaza con anterioridad para que se te admita con esa inscripción en el cupo, digamos, reservado, que te dicen, pues bueno, son 25 plazas, ¿no? Con inscripción previa veréis que se os sube, se os da de alta en el DAD del curso que sea. Sin inscripción previa, cualquier curso que podáis subir, luego si la tutora o tutor no tiene ningún tipo de impedimento porque entiende que está relacionado por la formación y todo eso, ahí entraría toda la asistencia a cursos, seminarios y demás, ¿no? Por otro lado, pregunto también, Luz, que dónde está el documento de compromiso de supervisión. Eso te va a aparecer, creo que, no sé si se ve cuando lo cursen aquí en el, no lo veis, no lo veis en la diapositiva, ¿no? Creo que se veis. Esas cositas que luego has mostrado en pantalla. Vale, eso si te metes vas a ver que vas a estar en la pestaña de, si no recuerdo mal, estaba en la pestaña de, en el plan de investigación ahí arriba, tenéis que fijaros en las franjitas esas que a veces nos aparecen o va a aparecer el código de buena práctica y el compromiso de supervisión. De todas maneras, bichear bien, en el, en el, en la plataforma de autorado porque yo ahora mismo puedo acceder fácilmente. Pero, Daniel, tienes razón, está ahí, solo había que pinchar en el código de buenas prácticas y dentro está el compromiso también. Ahí está, te exige pinchar, efectivamente. Exacto, muchas gracias. y no olvidéis de que el compromiso tiene que ir firmado por tutor y director, que si es la misma persona, pues más fácil, son las mismas firmas. Por otro lado, por esto no recuerdo, si era incluso, se resultó también, que pregunta Luis Ignacio si podría repetir la información sobre quién debe subir la información de las actividades, que entiende que es el doctorado, pero dijiste que también hay actividades que debe subirla al director. Claro, lo que tenéis que hacer es básicamente lo ideal, si nos movemos en un, digamos, en una idealidad de cómo tendrían que ser las cosas mejores, que a inicio de cada curso haya una reunión con tutor-director de tesis si es la misma persona para decidir qué tipo de actividades vais a hacer. Y entonces, el tutor te da de alta, pues a lo mejor, por poner, este año vas a hacer tres publicaciones, cinco congresos y cinco actividades formativas y te da de alta todo eso, ¿vale? Luego tú lo que tienes que hacer es, una vez que están dadas de alta, cuando realices actividades de esa tipología, subas el PDF correspondiente, certificado y rellenas los campos de la fecha, en qué centro, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tú sí puedes hacer cuando quieras es darte de alta tú una actividad de asistencia como esta, de una asistencia formativa, sin necesidad de pedírselo al tutor. Pero comunicaciones a congresos, en seminarios, publicaciones, movilidad, todo eso tiene que darte de alta obligatoriamente antes el tutor. Y luego, todas las actividades tienen que ser validadas por el tutor. Finalmente, se cerrará. En el documento de actividad de doctorado se cierra y eso forma parte de tu expediente y es un elemento de evaluación en el tribunal de tesis. Preguntan también por aquí, esta es ya la última pregunta, si se pueden mentorizar a alumnos de máster que no sean los tutorizados del director de tesis. Sí. Se puede tutorizar lo que sea siempre y cuando tengas el visto, bueno, de la persona tutorizada, del director de esa persona tutorizada, de ese TGOTCM, tu firma, firma de tu director de doctorando y luego necesitas la firma del representante del grado en derecho, en derecho, perdón, del grado, en mi caso en grado en derecho, de la representante de la titulación de grado y del máster correspondiente. Son cinco firmas, eso es un proceso un poco tedioso porque son esas cinco firmas y luego se sube por la pestaña de solicitudes. Pero si tú puedes, yo he tutorizado TFG y TFM de dirigidos por personas que no son mi director de tesis, por tanto, se puede hacer. Por otro lado, con las actividades formativas, también aquí hay varias preguntillas que te las fusiono. Por una, el tema de las actividades formativas, que dónde las pueden encontrar y en relación con ello, ¿sabes cuáles son los cursos obligatorios que en algunas páginas web, dice, me dice por privado Sandra, que en algunas páginas web no viene o no aparecen de forma clara? Claro, lo que tenéis que hacer es en la página de la Escuela Internacional de Puglado, si os metéis en la actividad formativa, vuestro bucear un poco en la página web de la Escuela Internacional de Puglado y veréis que ahí aparece en esa captura de pantalla que yo he hecho las actividades formativas de la escuela en general y luego de cada una de las escuelas de doctorado de vuestra especialidad. De todas formas, si os metéis en vuestro portal de seguimiento, en el DAT, le dais a la pestaña del DAT y luego habrá arriba una próxima cosa que os pondrán. Estas son las actividades que han sido programadas para tu programa de doctorado y ahí encontraréis una lista. Las actividades formativas son las del programa, las otras son optativas, las de la Escuela Internacional, la del Vicerrectorado, por ejemplo, que apoya, yo sigo publicando, todas esas son optativas. Las obligatorias siempre van a ser las del programa, salvo que el programa quiera hacer algo que sea extra, que sea optativo. Lo normal es que las actividades de metodología, la de presentación de los planes en seminario, antes de presentación oficial, todo eso que hacen algunos sea obligatorio. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas páginas del programa de doctorado o no lo ponen del carácter obligatorio o están desactualizadas. Eso es un, digamos, eso es una cosa que sí habría que revisarla, ¿no? La desactualización de las actividades en las páginas en cuanto a los programas de doctorado. Y ya la última que se ha quedado por aquí es de Irene que pregunta por el compromiso documental de supervisión, si hay que llevarlo en papel al día en la defensa con todas las firmas, incluyendo al director de la escuela de doctorado o si se firma allí. El de la escuela, hasta donde llega mi conocimiento, la única firma que no es necesariamente obligatoria en el acto es el de la escuela porque eso luego, como lo va a firmar la universidad, lo que sí tienes que hacer ya sea online o sea presencial, llevar las firmas por lo menos de tutor y director y lo presenta. Si es online, yo lo que hice fue mandar toda la documentación plan, resumen, todo, lo mandé a la coordinadora porque en mi caso por el tema COVID no se hizo defensa presencial, sino que se mandó toda la documentación y se hizo ya el informe, que es una forma un poco anómala que ya me imagino que se recuperará a la normalidad de ir físicamente allí y entregar a la comisión correspondiente de tu programa el documento con las tres firmas, la tuya y la del director y el tutor. Luego el de la escuela se puede solicitar, no hay problema con eso. Y yo creo que ya está, ¿no? Sí, pues no hay son las del chat menos tan ya. Si alguien tiene algo más que decir o quiere intervenir. Hola, buena. Una preguntilla. Sí. En las actividades que son obligatorias para el doctorado, yo por ejemplo no sé cuáles son las mías, donde nos has dicho en el DAT que te aparecen las distintas actividades, a mí de las que ponen solamente me interesa una porque el resto no trabajo con ellas. ¿Debo hacerlas hasta el mismo o no? Porque las que te aparecen ahí son las de la escuela, ¿no? Salen con la nomenclatura de... Porque si veis cuando son de, por ejemplo, si es escuela de humanidades te saldrá EDH, ¿no? Escuela de doctorado de humanidades, esas son optativas. Las obligatorias en teoría, la mecánica, como eso está muy actualizado y esto sí me gusta que funciona así la universidad en muchos programas, lo que hacen los coordinadores y coordinadoras de los programas de doctorado es que mandan correo interno a través de los mensajes diciendo cuáles son esas actividades de seminario obligatorio para que la gente simplemente pues le mande un correo a la coordinadora y le confirme que va a asistir, ¿no? Entonces, si en tu página web de tu doctorado, por ejemplo, ¿en qué doctorado es? ¿Qué programa de doctorado es? Ciencias de la Tierra. Si en Ciencias de la Tierra no aparece actualizado cuáles son las actividades programadas en la página web del programa de doctorado, lo ideal es que la escriba al coordinador porque son ellos los que tienen que organizar esas actividades obligatorias de carácter formativo. De hecho, invitan ellos a los ponentes a que den las charlas y eso. De hecho, yo he dado cuando fue en marzo, ¿no? En marzo di una de estas obligatorias en el programa de doctorado de Ciencias Sociales, ¿no? Con Evarito. Y entonces, todo eso aparece en la página, ¿no? Si no aparece en la página, el coordinador lo tiene que tener programado porque todos los años se tienen que hacer. Buena, una pregunta. Dime, Luis. mira, yo es que he subido varias actividades del programa de doctorado, lo he subido al DAC, pero la he subido yo y me pensaba que no tenía que subirla al profesor, mi tutor. Y las tengo subidas, las tengo validadas y todo. Porque tenía casi 30 y me las ha ido validando todas. ¿Qué tengo que hacer? ¿O así ya me valen para luego cuando vayan a revisarme el DAC y vean que las obligatorias las tengo hechas, pero algunas están mal puestas? ¿O las cojo y las anulo, hablo con él para quitarlas o cómo lo puedo arreglar? ¿Pero mal puesta en qué sentido? Si las actividades están validadas por el tutor, entiendo que el tutor ha revisado efectivamente que esa actividad cumple con los requisitos y que otra cosa es que tú digas que tú has dado de alta actividades de asistencia y ahí has metido con grasos, por ejemplo. No, sí, me he dado de alta cursos, he dado yo de alta los cursos de sin asistencia, así, las actividades que nosotros podemos subir. Hay actividades que nosotros las cogemos y podemos subir, las que no son con previa, no son con formulación previa, ¿no? Pues yo las he cogido y tenía como, por ejemplo, este curso, ¿no? Tú coges, te abres tu pestaña, ¿verdad? Y cuando llega el certificado lo subes. Y así, he metido yo algunas actividades del programa oficial de doctorado, que algunas, las que son obligatorias, las he puesto normales. Yo he subido obligatorias del programa de doctorado con altas sin inscripción previa, eso no pasa nada. Las que te exigen inscripción previa, sí o sí, te las van a dar de alta ellos. Las de la escuela de doctorado, de humanidad, de ciencia social, lo que sea. Mientras no te confundas de categoría, mientras no subas en una asistencia al curso una publicación, que eso es lo que te quiero decir, eso sí es lo importante. Lo que tú no puedes hacer es subir en asistencia una publicación o en un congreso una movilidad. Lo que tienes que tener claro es la tipología. Luego, en asistencia, ¿qué es con inscripción, sin inscripción y tal y igual? Ahí, mientras tú tengas la asistencia, no pasa absolutamente nada. Vamos, porque yo he subido cosas que yo le pregunté específicamente a mi coordinadora, y le digo, bueno, actividades formativas de mi programa de doctorado no tendría que tener un tipo de inscripción. Lo comenté cuando empecé el doctorado y me dijo que no, que si no son de las que te dan de alta, por ejemplo, la que hizo Daniel hace poco sobre proyectos de investigación era, pues te dan de alta en la escuela de doctorado y te la suben ellos al DAT. Si no son esas, todo lo que sea asistencia a cursos, seminarios, congresos. Mientras en la hora estén validados por tu tutor, para adelante. ¿Son algunas de las que te mandan el correo que te tiene que darte de alta tu tutor y de las que te tienes que dar de alta tu tutor? Que yo, por despiste, no lo había hecho y otras que en el DAT, por ejemplo, hice una de comunicación y de artes visuales. Esa, posteriormente, me salió en el DAT del programa de doctorado, de los cursos del programa, me salió posteriormente y yo ya lo había hecho, me había dado el certificado y lo había subido. Pues súbelo ahí y le solicita a tu tutora que te anule, que te quite la otra actividad. Le dice, mira, se lo comunica, le dice, voy a subir esto como el certificado este, lo subí en actividades de asistencia sin instrucción previa y luego mandado de alta en la escuela correspondiente por la de artes visuales, comunicación o lo que sea, lo voy a subir aquí porque por lo menos para que coste y me anula la otra. Si te dice que no, pues lo dejas así, pero si te lo quiere cambiar, el tutor puede, hasta donde tenga conocimiento, puede borrar ciertas actividades, las puede anular. Pero que si no hay ningún problema, se pueden quedar ahí, En principio, te diría que sí, pero bueno, consultalo con el tutor para asegurar. Sí, sí, sí. Venga, pues muchas gracias, Daniel. Nada, a vosotros. Daniel, yo tengo otra pregunta. Dime, Rafael. Mira, vamos a ver, en la pestaña está donde pone crear actividad de asistencia a cursos, seminario y conferencias. En el momento en el que crea una actividad, pues claro, a mí me sale ya por defecto asistencia sin inscripción previa, o sea, que lo de asistencia a cursos, seminario o conferencias, pues, ¿cómo creo yo esa categoría dentro del tipo de actividad? O sea, la de asistencia sin inscripción previa es asistencia sin inscripción previa a todas las cosas. A cursos, a seminarios, a congresos, a reuniones, a jornadas. Es sin inscripción previa porque no te exige el paso previo de ir a los formularios que están en las escuelas de doctorado que te exigen porque hay un cupo de plazas de 25 personas, porque lo que sea, esta actividad mismo, tú te puedes dar de alta esta misma mañana, si tuvieras el certificado imagínate que te lo dan esta tarde, tú mañana vas, le das de alta y dices que has asistido a una jornada formativa de taller de Daniel Pérez Díaz, no sé qué, pero no habría ningún tipo de problema. Pero entonces, claro, ¿cómo califico yo la actividad? Porque yo he visto cuando has subido tú el DAT, he visto que en la tipología de actividad pues ponía o bien publicación o ponía asistencia a conferencia. Esas te las tiene que subir tu tutor. Ah, vale, vale. Las que son de comunicación a congreso o a seminario, que son fundamentalmente, nosotros lo que hacemos son básicamente cuatro cosas. Una, vamos a formarnos a sitios, jornadas, cursos como este. Dos, presentamos comunicación en congreso y seminario. Tres, publicamos los resultados de nuestra investigación y cuatro, hacemos movilidad internacional. Básicamente, esas son las cuatro grandes cosas que tiene que hacer un doctorante. Las tres últimas, tienes que solicitarle a tu tutor, dame de alta dos comunicaciones y una publicación. Y en eso ya subes el certificado de la comunicación, en la publicación te pedirá que pongas dónde está publicado, la revista, una copia en PDF del artículo. Esas sí le tienes que pedir específicamente en el tutor. Claro, porque también luego los datos que subes, pues claro, supongo que la pestaña, el formulario que te saldrá para rellenar ese tipo de actividades será distinta tendrá que hacer el director. Claro, en el día, la pestaña está normalizada, hay algunas cosas que cambian, pero por supuesto en la publicación te va a salir si es un artículo, si es un capítulo de libro, que pongas el ISSN, ese tipo de cosas. Eso no te va a salir en actividad formativa porque actividad formativa es que yo voy a un curso y ya está. Pero las actividades formativas, como se entiende que podemos ir así un poco random, entre comillas, curso y demás, para no estar todo el día pidiéndole al tutor que suba, nos dejan a nosotros subirlo directamente, darnos de alta la actividad. Pero en comunicaciones, publicaciones, como se entiende que uno no está publicando todas las semanas, pues eso sí se planifica y se le pide al tutor que te lo dé de alta. De acuerdo, pues muchas gracias y muy interesante el curso. Venga, un saludo. un saludo Rafael, hasta luego. La guarda reventa. Yo creo que ya está, ¿no? La gente, alguna dudilla más de última hora que podamos resolver o... Si no, en todo caso, lo dicho, yo estoy disponible en... Bueno, gracias a vosotros, ¿no? Gracias, gracias a vosotros por el interés, ¿no? Que ya hemos estado aquí un poco en familia, unos 40, ¿no? Pero está bastante bien y espero que por lo menos se hayan resuelto dudas y cuestiones y lo dicho, que sigo disponible por correo electrónico, subiré la presentación en Zenodo y la comparto esta tarde por el grupo de Telegram, ¿vale? Y bueno, simplemente pues agradecer a Wance, todo el curro, a Dani, ¿no? Así que por estar aquí. Es un placer estas pequeñas chaslillas, ¿no? Que sirven para para resolver cuestiones, ¿no? Así que aguantes tu banda. Sí, nada más. Darte las gracias a nos vemos por estos cursos súper interesantes y nada, nos vemos ya la próxima semana. Claro, perfecto, pues nada, seguimos así y ya el año que viene en la segunda, el año que viene cuando retomemos la temporada a ver si hacemos otra cosilla así chula. Sabéis que estoy disponible para lo que necesitéis. Un abrazo a todo el mundo y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, chao, chao.